El público me está preguntando si usted sabe dónde estará David Chávez. David Chávez, bueno, hay dos versiones en el sentido de inteligencia. Es muy posible que él esté entre Guatemala y los Estados Unidos. Yo escuché que David Chávez tiene la ciudadanía de los Estados Unidos y los Estados Unidos no lo entregaría si esa fuera la realidad. Creo que Madison, la mamá, es ciudadana americana y por esa razón no lo entregaría. Él sabe las fichas que él jugó. Ahora bien, la razón por la cual David Chávez huye de Honduras es porque Papi y Nari Afura hizo unas negociaciones con Mercelaya inclusive. Parte de eso fue desarticular el Bok y David Chávez estaba en contra. Y ya comenzó a salir lo que yo vengo diciendo siempre, que Papi hizo negociaciones para beneficios propios y por eso se ha desmantelado mitad de la oposición por el temor de Papi de ser enjuiciado en Honduras.